Por otro lado, también quería comunicarles que en el día de ayer recibí un llamado del gobernador de la provincia donde me solicitó que viaje a la ciudad de Rawson para participar de una reunión con intendentes de ciudades cabeceras de las distintas regiones de la provincia de Chubut para elaborar entre todos una propuesta que el gobernador le tiene que acercar al presidente de la nación sobre cuáles serían las medidas de flexibilización que se podrían dar en el territorio teniendo en cuenta fundamentalmente que en nuestro territorio no hay confirmado todavía que haya circulación del virus, no tenemos casos confirmados de coronavirus dentro de la provincia y por lo tanto esto lo venimos haciendo en videoconferencias y con llamados telefónicos pero bueno, vamos a ver si es posible y siempre que los técnicos de salud, los profesionales de la salud nos digan que es factible que algunas actividades puedan empezar a funcionar con algunas medidas de prevención siempre cuidando la salud de todos los vecinos, siempre preservando el valor de la vida de mantenernos sanos por sobre cuestiones económicas pero también necesitamos que algunas economías que hoy están totalmente paradas puedan empezar a moverse así que esto es lo que le voy a estar llevando al gobernador vamos a terminar de conversar hoy sobre las propuestas que yo ya le había enviado al gobierno de la provincia junto con las propuestas de algunos comerciantes de nuestra ciudad que nos acercaron aquí y bueno, vamos a volver sobre lo mismo y a volver a analizar cuáles son las tareas que se podrían hacer y cuáles no y bueno, para aquellas que no puedan seguir funcionando por supuesto, desde la municipalidad estamos haciendo un esfuerzo muy grande y estamos gestionando que haya financiamiento bancario también para aquellos otros que puedan estar necesitando montos mayores que una gente está haciendo una granada de los vecinos y eso es lo que